La hipocresía de unos y la tiranía de otros hacen que la primera víctima de una guerra siempre sea la verdad. Mientras que los dirigentes de los países más poderosos del mundo mueven ficha en el tablero mundial, sangre inocente es derramada en nombre de la libertad. Tan solo la voluntad de un hombre recto y audaz puede sacarnos de la oscuridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!